El aplauso para Coti, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Justificado, anduviste por España. Sí, anduvimos. ¿Por dónde? Por todo. Por el Teatro Colón anduvimos. Pero en España más de 100 presentaciones, con el show que vas a hacer acá. Exacto, faltaba venir a Montevideo. Seguro. Traer este concierto a Montevideo, que tenía muchas ganas. Así que elegimos la Sala Cita Rosa para hacer esto, que es un unipersonal y que mezcla un poco de canciones con historias. Por eso se llama así. Unipersonal, pero tengo entendido que hay como 4 o 5 instrumentos. Hay varios, hay varios, porque intento recrear un poco lo que es mi estudio, el lugar de trabajo, el lugar donde escribo, donde toco, y ahí en el escenario armamos como 5 sitios de músicos, pero en lugar de haber músicos, voy yo que me voy pasando de un lado a otro. Tenés dialogados, tenés alguna historia en el medio de las canciones. Sí, sí. Hay historias, hay mucha... Además de cantar, cuentos. Viste, la gente, el público, fantaseamos con que a veces las canciones que nos gustan, del cantante que nos gusta, hablan de él. Y a veces, sí, pero a veces son literatura musical y son ficciones y contás cosas que por ahí en tu vida no te pasaron, ¿no? ¿Cómo te va con eso? Porque tenés canciones que podrían perfectamente ser... A mí todas. Hablando de vos. Todas. Todas me pasaron. Todas hablan de vos. Todas son de verdad. A ver, es una mezcla entre realidad y fantasía, ¿no? Es el mundo en el que te gusta vivir y en el que vivís. Pero a mí la mayoría sí me pasaron. Por lo menos me pasaron por algún lugar de mi corazón o lo vi o lo sentí o alguien me lo contó, pero es algo cercano, ¿no? Y a esta altura del partido, Coti, con tu carrera encima, con tu obra que está ahí en tu propia discografía y en la discografía de muchos otros, con canciones que son parte ya del cancionero muy popular, cualquiera que nombremos, de las top de las súper conocidas, de Color Esperanza, no sé, cualquiera de esas. ¿Tenés la fórmula? Quiero decir, ¿cuál es la fórmula de la canción pop perfecta? Más allá de que sea linda, obviamente las cosas obvias, pero desde el punto de vista de la técnica o de encontrarle la vueltita, ¿dónde está el secreto? Digo así me pongo... La pregunta está buenísima y es súper interesante. La respuesta es no, es malísima la respuesta, pero la verdad es que no, sigue siendo un misterio incluso para mí, o sea, si quiero escribir una canción me vienen las mismas dudas que el primer día, digamos. Evidentemente la experiencia te va ayudando y adquirís como, yo qué sé, como cierta ubicación que antes no tenía y acortar caminos. Y sabés que un estribillo va a funcionar si de repente va o algo. Sí, pero no, no, no hay... Es inspección. No hay nada seguro nunca, no. Vamos a seguir charlando con Conti, pero antes vamos a recordarle, de contarle a todos cuándo va a estar, es el 5 de junio. 5 de junio, bueno, nada, falta nada, a las 21 horas... 5 de junio, sí, en la sala Cita Rosa, cercanías y confidencias. Y ya pueden conseguir las entradas en Ticantel. Bien, Ticantel, sí. Se puede decir que este es el show más íntimo, ¿no? Sí, sí, porque lo diseñamos así, hace 3 años empezamos a hacerlo en un concierto que di en Badajoz, en Extremadura, en España, que me pidieron algo parecido a esto, pero sí me generó como la idea de armar un espectáculo contando historias y la realidad es que tiene mucho que ver también de mi propia experiencia, de mi propia vida, de haber vivido en diferentes lugares, en Rosario, en Entre Ríos, en Concordia, en Madrid, en Buenos Aires. Y siempre con el... lo que voy a decir es correcto, ¿el par de gemelos? El par de gemelos, el par de mellizos. ¿Par de mellizos? Bueno, siempre no, a medida que iban naciendo. ¿Cómo lo contaste una vez acá? No, me lo dijiste recién afuera de cámara, me dijiste, cuando te enteraste que cuando quedas embarazada por segunda vez, tu señora, decís, menos mal que son dos. Sí, menos mal que son dos. ¿Y no fueron? Y no fueron tres. Claro. O sea, era ya lo conocido para nosotros. Ahí está, mirá qué foto, mirá qué foto. Igual la primera vez me desmayé. ¿En serio? Me tuvieron que atender a mí. ¿En serio? En el parto. Pero cuando salió el primero o el segundo. Ah, ¿cuándo te enteraste? Ah, ¿en serio? Mi amor, estoy embarazada, sí, qué mal. Ahí están los cuatro, sí. ¿Qué edades tienen, Cotí? Ah, tienen un montón de fotos, más que yo tienen. Después te pasamos el link. Los grandes tienen 24. Muy grande, muy grande. Y los chicos tienen 14. Ya. En los dos casos son nene, varón y nevarón. Varón y nena, sí. Parejitos. Qué puntería, qué puntería, la verdad. Bueno, termino bastante bien, digo, por el pasaje de ropa. ¿Eh? Claro. No, no termina nunca. No termina nunca. Pobre, los que nacieron por la segunda etapa, dicen, ah, es tú. No, todas las ropas que tengo puestas son de mis hijos. Esto es de mí. Pero más o menos, nos pasamos ropa entre las seis. Cotí, en cercanías y confidencias, las historias que contás mientras cantás también, ¿tienen que ver con cómo nació la canción? Porque eso a veces llama la atención. Digamos, no mientras, sino antes o después. En el momento que canto, cuento la canción que tiene que ver con esa historia. Pero sí, son cosas vividas y tienen que ver con contextos o con anécdotas que rondeaban. Cuando uno escribe una canción, ni siquiera sabe que está escribiendo una canción. Entonces, luego hacer ese trabajo de ver en qué momento la escribí, qué me estaba pasando a mí, qué momento de mi vida, qué edad, dónde vivía, en qué sitio y tal. Eso fue todo un trabajo que fui haciendo y hay canciones que tienen una historia linda para contar y otras que no. ¿Te costó mucho o tenés buena memoria? Me costó bastante, pero más que nada porque son muchos años, son muchos discos, muchas canciones. Pero cuando elegí el repertorio, obviamente hay muchas canciones que tenían que estar sí o sí, las más conocidas. ¿Cómo, por ejemplo? Y nada, fue un error. Otra vez. Por ejemplo, a ver si me dan la guitarra, por favor. Chicos. Esta canción, por ejemplo, un día me compré una guitarra acústica que no era esta, que era muy linda y me llenó tanto el sonido que tenía que me senté y escribí. Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Vivo en un jardín sin malvones, un saguán sin salones, tu amistad quinto C. Y pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños, otra vez volver a hacernos daño, otra vez estoy en el fondo del dolor otra vez. Tú y yo por el bien de los dos. no lo vas a creer. Muchas gracias El 5 de junio, la Sala de Cicarrosa No te lo pierdas, Joe Más de 100 ¿En cuánto tiempo? ¿100 actuaciones en España? Hicimos De esta gira solamente Que es una gira que vamos haciendo Casi a la par Acá ya vine a tocar con la banda Entonces antes de volver Con toda mi banda, con los brillantes Quería venir a hacer este concierto Que ya lo hice en Rosario tres veces En Buenos Aires dos veces En Córdoba tres veces también Y me estaba faltando venir a Montevideo ¿Cómo es la...? Simplemente para... Estás haciendo CD, DVD Y el doble vinilo De un show que hiciste en el Colón En el Teatro Colón, sí Hicimos un show ahí, concierto A partir de que toqué en el Teatro Colón Tengo ya para responder a la pregunta ¿Cuál es el mejor concierto que he visto en tu vida? Este ¿Sí? Y sí, mirá lo que fue ¿Cuánta gente? Y tres mil Pero bueno, no es tanto El teatro estaba lleno No, mirá el escenario Exacto, sí No, el teatro es... ¿Te acompañaban una sinfónica? Una orquesta de cuerdas Una orquesta de cuerdas bastante grande Que eran violines, violonchelos Violas con trabajo Además de toda mi banda, ¿no? No, un laburo hermoso No, un laburo hermoso De muchísima gente Trabajando Me encanta la galera Perdona ¿Vos elegís los looks? ¿Vos? Sí, sí Perdón No, no, que hay el secreto Porque De sumar orquesta de cuerda Digamos Con lo cual era algo conocido Y lo había hecho también En otros discos que produje Y es algo que Obviamente no lo inventé yo Viene de hace muchísimo tiempo Pero Sí es cierto que íbamos a hacer Primero cuatro o cinco canciones Que ya tenían arreglos de cuerdas Que habíamos hecho en los discos Se encajaban bien Y nos empezamos a entusiasmar Y terminamos haciendo Dos horas y media Con la orquesta allí En un momento solamente se fue Que nos quedamos con Con Abel Pinto Solo Los dos Que vino Hicimos un dueto Y entonces ahí le dije Muchacho, muchas gracias Vaya a tomar algo 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 No, hicimos andar conmigo Andar conmigo Coti, ¿Cómo es la respuesta De la gente hoy en día Que en esta era YouTube, Spotify DVDs, de disco Artes de disco Y vinilo Hay buena respuesta Se copan Como antes, ¿no? Digo que éramos mucho más fans Del arte Del formato Lo que pasa es que el formato No Hoy es un momento Que vivimos como Todas las épocas a la vez Todos los formatos a la vez Y son diferentes maneras De encontrarnos con la música Acercarnos a la música Hay chicos que escuchan música Por Spotify Otros por YouTube Otros Que coleccionan vinilos Que no saben lo que es un disco Un CD Un vinilo Ahora quizás Se vende más que un CD En CD ya no hay donde escucharlo Pero bueno Lo importante es que La gente Todos nosotros Necesitamos estar cerca De la música Cerca de la canción Y lo demostramos Así Por eso nosotros Este es un disco Que lo sacamos En todos los formatos Que hay Menos en cassette Que me hubiera gustado Que está volviendo Que también está volviendo Me hubiera gustado sacarlo Que venga con la Vic Pero es difícil a la hora Conseguir quien te lo fabrique Es verdad Lo que acabas de decir Es tremendo No hay donde escuchar CD No, no Los autos ya no vienen Ya no vienen No vienen Y los ordenadores Las computadoras tampoco Por eso Antes Te puede gustar el arte Del CD Que a mi me encantaba Me acuerdo que coleccionaba eso Porque me encantaba Y después te quedas Con el material ahí Porque no Totalmente De todas maneras Este disco para mi Por más que así Lo vemos en 4K En una super calidad Que fue el primer La primer registro Que se hizo en el Colón En 4K A mi me gusta escucharlo En el vinilo Creo que es el lugar Tiene registros Que no están Sí Sobre todo Porque es un concierto Muy orgánico Donde hay Sangre ahí Mucha gente Muchos músicos tocando Entonces Esa cosa análoga Que tiene el vinilo Le hace muy bien Coti Como es En el caso tuyo Tu cabeza Cuando Si bien son todas Tus canciones Hay algunas Que son para otro O que son Que están destinadas Para que las interprete Otro artista Que lo han hecho Muchos y grandes Y muy exitosamente Pero Laburás distinto La cabeza es distinta Tenés tanto en cuenta A quien va a ser El intérprete Que adaptás cosas De la canción Como para que se luzca O ella O la canción Es la misma Siempre La buena la pregunta Al principio Cuando eren experto Pensaba en todo eso Que vos me decís O sea Como que Bueno a ver tal Que esto Que quede bien Luego con el tiempo Me fui dando cuenta Lo importante De una canción Que sea buena Y una buena canción Le queda bien A cualquiera Y una buena canción El destinatario No es uno No es un intérprete No es un disco Si no el destinatario Es el público Y es una canción Que se transforma En una canción popular Que no solo está En reproducciones De YouTube Sino que también Está en el supermercado También está En la peluquería Está en la tele Está en la radio Y está en todos lados Entonces Para que eso ocurra Tiene que ser El destinatario La gente O sea El público Porque además Las canciones Tienen que soportar Diferentes versiones Diferentes idiomas En diferentes ritmos Y tiene que soportar Lo más difícil Que es Una guitarra y una voz Claro Y la más universal De las que tenés Hasta ahora en tu obra ¿Cuál dirías que es? Sí, va a ver Sin dudas Por ejemplo Por cantidad de versiones Nada fue un error Por ejemplo O Color Esperanza Color Esperanza Claro Antes que ver el sol También Pero creo que Antes que ver el sol También Nada fue un error Y Color Esperanza Son canciones Que se conocen En todo el mundo Sí, claro Por eso te decía En cualquier rincón Donde haya alguien Hablando O un bar O lo que sea Y ahí pasan Esas canciones Están en todo el mundo Están Sí Coti Te quiero agradecer muchísimo El 5 de junio Van a estar Va a estar En la sala de Citarroza Ahí está Ahí lo estamos viendo 5 de junio Ya podés conseguir Las entradas Por Ticantel Andá Está buenísimo Este Y lo tenés ahí En una sala preciosa Hermosa A Coti Cuando uno Hace un concierto O un espectáculo De estos Sabe con qué Este tema Se cerrás Y las notas Con por ejemplo ¿Cuál es serie? ¿Cómo estoy? Muy bien Está iluminado Estás aprendiendo Con qué fragmento De canción Se puede cerrar Con qué fragmento A ver Podemos cerrar O un medley Ahí Fuiste la luz De mi vida Y mi musa preferida Pero todo se acabó Fuiste mi cruz De rosario Mi suerte En el calendario La dueña De mi colchón Fuiste un tango Puro y duro Escrito En papel oscuro Que no quiero Ni cantar Una guitarra Sin cuerdas Un collar Falso De perlas Que nunca Vieron el mar Esa canción de adiós Yo la escribí Divina Divina y dura Cuando vengo a las entrevistas Decir adiós Muy dura Muy dura Decirle a alguien Que haga una guitarra A su cuerda No, pero Desdramatiza El adiós Desdramatiza Gracias, Coti Nos vemos el 5 En la Sala de Citarrosa 5 de junio El aplauso grande Para Coti Señores Un placer Un placer